el infierno de dante una épica animada es una película basada en el videojuego de electronic arts y con el mismo nombre la cual fue estrenada simultáneamente con el juego obviamente tanto la película como el videojuego están basados o inspirados libremente en el popular poema literario de la divina comedia escrito por el italiano dante alighieri los videojuegos el infierno de dante y de the space fueron desarrollados por las mismas empresas por lo que pertenecen a la misma familia curiosamente esta película también fue producida por los mismos que realizaron la cinta animada de the space perdición de esta forma los hermanitos caminaron juntos por un rato fueron varios estudios de animación los que participaron por lo menos se tienen seis estudios acreditados los cuales provenían de corea del sur estados unidos y obviamente japón hay que resaltar que uno de los estudios de japón fue nada más y nada menos que la famosa producción efe esto es más obvio y evidente cuando se observa la contrastante animación entre cada círculo del infierno ya que cada uno de los estudios tenía el encargo de animar diferentes partes de la historia para que posteriormente se unieran los pedazos y de esta forma obtener el corte final de la cinta y por eso se ve así con este método de trabajo tan inusual se tuvo a seis directores diferentes para cada segmento y es por eso que hasta los diseños cambian de algunos más apegados al videojuego o otros totalmente alejados y hasta confusos para la continuidad en la versión en inglés mark humill es el actor de voz que interpreta a ligero el padre de dante mark humill es conocido por su papel de luke en star wars o por ser el actor de voz habitual del joker en las animaciones la película tiene varios cambios con respecto al videojuego uno de ellos es la guadaña que usa dante como arma en el videojuego dante consigue esta arma al derrotar a la muerte mientras en la película la consigue de un guardia del infierno el videojuego y la película comparten el mismo argumento y tal parece que el mismo destino ya que los dos terminan tomados de la mano quiero decir terminan igual ya que los dos finalizan la historia con un continuará y esto es obvio la divina comedia está dividida en tres cantos el infierno el purgatorio y el cielo lo que dejaba material para continuar con más entregas de la aventura sin embargo esto parece que nunca sucederá o por lo menos no en un futuro cercano y es que dante seguirá vagando en la eterna agonía ya que la franquicia fue cancelada en perspectiva dante de su infierno termina así llegaran con 10 y doloroso pita tiempo no te pierdas el emocionante final el gran triunfo de judy genial el que sigue